Empezamos nuevo tema, el tema de la racionalidad práctica y en él vamos a hablar de tres partes o de tres ramas de la filosofía, la ética, la política y la estética. ¡Vamos con la ética! Primer dilema, ¿la ética y la moral son lo mismo o son cosas totalmente distintas? Pues hay a veces que utilizamos los términos ética y moral para referirnos a lo mismo y hay otras veces que los utilizamos para referirnos a distintas cosas. Es decir, que hay a veces que los términos ética y moral son sinónimos y otras tienen un significado distinto. Cuando utilizamos los términos ética y moral como sinónimos, es decir, con el mismo significado, ¿a qué nos estamos refiriendo? Simplemente nos referimos a aquellas acciones que nosotros consideramos buenas o malas, justas o injustas, correctas o incorrectas, desde el punto de vista de la bondad o de la maldad. En estos casos, los términos ética y moral se refieren a ese saber de la vida cotidiana que aprendemos desde la infancia y que nos indica lo que debemos hacer y cómo podemos distinguir entre las buenas y las malas acciones. Entonces, cuando utilizamos los términos ética y moral como sinónimos, cuando significan exactamente lo mismo, lo que nos proporcionan son una serie de criterios que nosotros necesitamos para poder distinguir entre buenas y malas acciones, entre actitudes justas y actitudes injustas de todas las personas, incluido, claro está, las nuestras. Además, ambas nos indican qué es lo que debemos hacer y contienen toda una serie de valores como el respeto, la honradez, la solidaridad, etc. Y de normas, como no debes contaminar, debemos ayudar a una persona que esté en apuros, etc. Que una sociedad considera acertadas y que transmite a las generaciones sucesivas a través de la educación. Sin embargo, los contenidos morales, es decir, ese conjunto de normas y de valores, cambian de un pueblo a otro, de una sociedad a otra, e incluso pueden cambiar de una generación a otra. En China, por ejemplo, valoran muchísimo a las personas ancianas. Son para ellos como una fuente de referencia dentro de la familia. Y sin embargo, aquí nos hartamos de ver cómo las personas mayores acaban en residencias. O por ejemplo, cuando las personas adultas o mayores nos dicen que los jóvenes no tenemos ningún tipo de valores, que hemos perdido todos los valores, no es que los hayamos perdido, es que tenemos otros valores distintos a los que ellos tuvieron en su propia generación. Sin embargo, estos contenidos morales, es decir, este conjunto de valores y de normas, siempre señalan qué comportamientos se consideran buenos y malos dentro de una sociedad o de una comunidad en concreto, de tal manera que nosotros esperamos de los demás que se comporten de una determinada manera. Y obviamente, los demás esperan de nosotros que nosotros también nos comportamos de esa manera que ellos esperan. Pero, cuando utilizamos los términos ética y moral en otros contextos, su significado no coincide. En estos casos, utilizamos el término moral para referirnos al comportamiento de las personas en su vida cotidiana. Y utilizamos el término ética para referirnos al saber filosófico que reflexiona sobre la moral cotidiana. Es decir, mientras que la moral orienta nuestro comportamiento o nuestra acción con vistas a alcanzar, por una parte, la felicidad personal, lo que vamos a denominar lo bueno, y con vistas también a alcanzar la justicia social, que vamos a denominar lo justo, para evaluar hasta qué punto estos contenidos son racionales, son razonables, están libres de errores, etc. Pero, la ética no nos dice qué debemos hacer y qué debemos evitar, sino que nos proporciona argumentos para revisar nuestras convicciones morales cotidianas. De tal modo que la reflexión ética nos ayuda, en algunas ocasiones, a reforzar esas convicciones morales que ya teníamos y, en otras ocasiones, nos lleva o nos empuja a cambiarlas. Aclarada la diferencia entre ética y moral, pasamos ahora a hablar del carácter moral. ¡Y eso qué! La ética nos proporciona una serie de referentes para forjarnos un buen carácter, que, en gran medida, es una conquista personal individualizada. A través de los genes, nosotros heredamos un temperamento que condiciona nuestra manera de ser, pero que, en ningún caso, determina por completo cómo seamos. Una persona, por ejemplo, puede ser perezosa por temperamento, pero, si se propone ser diligente, si se esfuerza en esto, adquirirá esta cualidad y la introducirá dentro de su carácter. Es decir, los seres humanos tenemos dos tipos de cualidades. A unas las llamamos cualidades naturales, que son aquellas que heredamos a través de los genes, y otras cualidades que llamamos cualidades de apropiación, que son aquellas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Y cómo podemos adquirir estas cualidades que llamamos cualidades de apropiación? Pues, simplemente, repitiendo aquellos actos que nosotros consideramos como buenos. Y, cuantas más veces los repitamos, llegará un momento en el que nos habituemos a hacerlo. Es decir, llegará el momento en el que se conviertan en hábitos, en algo que nos sale de una manera espontánea. Y a estos hábitos, cuando son positivos, los llamamos virtudes, y cuando son malos hábitos, cuando son negativos, los llamamos vicios. Último punto que vamos a ver, y ya por hoy os dejo en paz. El tema de la conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad que tenemos los seres humanos, y que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, que nos permite captar los principios a partir de los cuales podamos distinguir entre lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, y saber aplicarlos a situaciones concretas. Vamos, la conciencia moral viene siendo pepito grillo. Nuestra conciencia nos orienta, pero no nos impone a la fuerza lo que tenemos que hacer en cada momento o en cada situación concreta, hay a veces que sí que actuamos siguiendo lo que nos dicta nuestra propia conciencia, pero hay otras veces que nuestra conciencia nos dice te tienes que poner a hacer ese trabajo, que se te va a pasar el plazo, que no vas a llegar, etc. Y nosotros decimos, bah, ya lo haré mañana si eso. Es decir, que hay a veces que desatendemos o que no hacemos caso de lo que nos dicta nuestra conciencia. Pero, cuando pasamos olímpicamente de lo que nos dice nuestra conciencia, ésta ejerce la autocrítica. Y ahí es cuando vienen los maravillosos remordimientos. No, ¿por qué no habré hecho esto a tiempo? Ahora tengo un cero, voy a suspender, etc. Pero, cuando sí seguimos a nuestra conciencia, cuando seguimos lo que ésta considera como bueno, viene la maravillosa satisfacción personal. Y esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Hasta la próxima y disfrutad de la semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!